Hola a todos y bienvenidos a CompuFacil. El día de hoy veremos cómo crear tus propios iconos, así como estos que te muestro. Comentar que estos iconos podrás usarlos en tus carpetas de Windows, en tus vídeos, en tus trabajos, páginas web y en cualquier lugar donde necesites usar una imagen. Lo primero que haremos será elegir una imagen, en mi caso, buscaré una imagen de Internet. Una vez encontramos una imagen, le damos clic derecho y guardar imagen como. Luego en nuestro navegador buscamos esto. Quitar fondo imagen online. Como pueden ver, me aparecen varias páginas, todas gratuitas y muy buenas, pero yo entraré en PixelCut, pues creo ella mejor. Damos clic aquí en subir imagen. Y luego seleccionamos nuestra imagen descargada, en mi caso, la tengo en la carpeta descargas. Esperamos unos segundos, y como pueden ver, esta página ha borrado el fondo de la imagen, y me ha dejado solo el personaje que yo deseaba. Si en su caso, el programa les borra algo que no querían que borre, o les pone algún objeto que querían borrar, entramos en esta opción, y aquí, podremos añadir o quitar manualmente cualquier objeto de la imagen. Ahora, damos clic aquí arriba en descargar. Luego en nuestro navegador buscamos, pasar imagen a icono. Y entramos en cualquiera de estas páginas, a mí me gusta esta. Damos clic aquí, y seleccionamos nuestra imagen sin fondo. Una vez la imagen se cargó, damos clic en convertir. Ahora, clic en descargar. Y listo, como ven, he creado mi propio icono personalizado. Antes de irte, por favor, si te sirvió este vídeo, dale clic al botón de me gusta, y suscríbete al canal. Hasta pronto.